Muy buenos días con todos, son exactamente las nueve de la mañana, tenemos la sesión ordinaria de la fecha 23 de abril, programada para esta hora y como primer término le vamos a pedir a nuestra secretaria general que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Carlos Alarco Proaño, señorita Rocío Andrade Boteri, señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide, señora Franca Rey Camino, señor Remy Valarizo Núñez, señorita Carmen Chaoca Valdés, señor Luis Molina Arlés, señor Luis Alberto Silvanano, señora María Pilar Bonilla Sánchez de Lozada. Muy bien, con el quórum reglamentario damos por iniciada la sesión y vamos nosotros entonces ahora a aprobar el acta de la sesión anterior. Todos los miembros del consejo tienen el acta de la sesión ordinaria de fecha 10 de abril. Si hay alguna observación, si no la hay, procedemos entonces a votar su contenido. Aquellos miembros que estén a favor, señoras especiales, señales de conformidad. Ha sido aprobada el acta por unanimidad. Muchísimas gracias. Siguiente punto, por favor, señorita secretaria general. Estación despacho. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido diversas comunicaciones, las mismas que voy a dar lectura. Es una carta dirigida por Fundades, suscrita por Ana Lucía Clogs. Estimado alcalde, es muy grato para nosotros dirigirle la presente, para saludarlo y para felicitarlo por el premio Reina Sofía 2012 de accesibilidad universal que ha recibido en Madrid, España, por las importantes iniciativas que la Municipalidad de Miraflores ha realizado a fin de hacer del distrito que lidera un distrito inclusivo. Nos alegra muchísimo que el trabajo que viene realizando la Municipalidad de Miraflores a través del programa Miraflores Inclusiva y Accesible sea reconocido a nivel internacional y especialmente por un país tan desarrollado en temas de accesibilidad. Finalmente, le agradecemos por dichos esfuerzos y por el compromiso que ha asumido al frente de la Coordinadora Nacional de Redes de Omapet, Conaro. Reiterándole nuestra felicitación, le pedimos hacer extensiva a todo el equipo que lo acompañe en este trabajo. La otra carta es remitida por la empresa Faraona Servicios Hoteleros, de nuestra consideración. Recibe usted un cordial saludo y a la vez que nos presentamos como una empresa de gran prestigio, Faraona Servicios Hoteleros. En esta oportunidad queremos hacer extensiva nuestras más sinceras felicitaciones a un trabajo que ha tenido un gran reconocimiento, como lo es el Premio Reina Sofía a la Accesibilidad Universal de Municipios, pero que también trae una gran responsabilidad para seguir avanzando, un estímulo que nos anima a todos a seguir velando para que un distrito como Miraflores sea un espacio abierto e inclusivo a todas las condiciones humanas. Asimismo, por nuestra parte, queremos manifestarle que somos defensores de las personas con habilidades diferentes y damos las mismas oportunidades de trabajo en nuestra empresa, de tal forma que rechazamos la discriminación. Una vez más, manifestarle nuestro total apoyo a la alta dirección que viene dirigiendo en favor de los que menos tienen. La otra carta es suscrita por el congresista de la República, Mesías Guevara Amasifué. De mi mayor consideración, es muy grato dirigirme a usted, señor alcalde, para saludarlo muy cordialmente y a la vez hacerle llegar mi sincero agradecimiento por el amable envío de la revista Miraflores en tu corazón, edición de marzo del presente año dedicada a destacar el trabajo conjunto desarrollado por la Municipalidad de Miraflores y sus vecinos en el campo de las obras públicas. Asimismo, quiero aprovechar la oportunidad para transmitirle nuestra felicitación por las numerosas obras ejecutadas por la comuna a su cargo, las mismas que vienen redundando en el embellecimiento del distrito y coadyuva a que Miraflores continúe siendo la ciudad que todos queremos y llevamos en el corazón. De igual manera, agradezco pudiera ser extensivo este saludo a su cuerpo de regidores, funcionarios, colaboradores y vecinos en general. Es propicia la oportunidad para reiterarle, señor alcalde, la seguridad es de mi mayor consideración. Se ha recibido también, señor alcalde, dos solicitudes, dos pedidos por parte, la primera de ellas por parte del teniente alcalde, el regidor Carlos Salarco Brueños, solicitando ausentarse sus labores de regidor a partir del 23 de abril del 2013, a partir de las 12 horas hasta el jueves 25. De igual manera, ha presentado un pedido para ausentar sus labores de regidor, el regidor Luis Silvanano, los días jueves 23 de mayo hasta el lunes 1 de julio. Ambas solicitudes son amparadas en el artículo 9 de la Ley Orgánica de Municipalidades, ley número 27972. La última comunicación que se ha recibido es una carta de la empresa Amesaga Arellano Sac Ingenieros. Es en relación al viaje que se realizará a las fábricas de Iguán, ubicadas en Ocala, Florida, USA, para la entrega de conformidad y pago del vehículo bomba con escalera telescópica giratoria con plataforma canastilla y equipamiento contra incendio y rescate de altura. Las fechas que precisan es del 6, 7 y 8 de mayo del presente año que se realizará el viaje. Es todo, señor alcalde. Muy bien, tenemos entonces el pedido de los dos regidores que están solicitando licencia. Vamos a ponerlo en consideración para pasarlo a la orden del día. Aquellos miembros que consideren pertinentes que se ven en la orden del día, si no se expresa la señal de conformidad, va a ser visto en la orden del día. Y también está la carta de la empresa Iguán que precisa las fechas de revisión de la nueva plataforma y escala telescópica que se haría en los Estados Unidos. Habíamos tenido una primera comunicación que mencionaba los últimos días del mes y ahora son, si mal no recuerdo, 6, 7 y 8 de mayo, ¿verdad? Exactamente, señora. Correcto. Entonces, para tenerlo en cuenta al momento de votar el acuerdo de consejo que está, digamos, lo tienen en posición todos ustedes, lo vamos a debatir. Son nuevas fechas, 6, 7 y 8 de mayo. Bien, si no hay más temas, vamos a seguir con la estación siguiente. Se ha terminado la estación de despacho que tenemos en la siguiente estación. Estación, informes y pedidos. ¿Hay algún informe que se quiera hacer en mesa? No habiendo informes, la regidora Bonilla ha levantado la mano. Adelante, regidora. Señor alcalde, regidores, funcionarios, vecinos, sobre todo vecinos de Miratv. Señor alcalde, aunque esto es algo interno, quiero de todas maneras agradecer a usted, al teniente alcalde, a todos los regidores, a los funcionarios y a todos los colaboradores de este municipio, con excepción muy pequeña, por el apoyo que le han dado a una colaboradora que se encuentra delicada de salud, la cual con esto, por lo menos en parte, será una ayuda para su problema. Como les digo, quiero agradecer a todos, todo ha salido excelente y agradecer a Dios que nos ha dado la oportunidad, por intermedio de esta colaboradora, poderlo servir. Gracias, señor alcalde. Las gracias a usted, regidora. Si hay algún otro informe en mesa, si no lo hay, vamos al... ¿Tiene usted un informe, señor Molina? Adelante. Bueno, simplemente, señor alcalde, porque la siguiente sesión es pedido, en la sesión anterior, en despacho, se leyó mi pedido en el sentido de que yo solicitaba que en el consejo, las personas responsables de la liquidación de Inflores vengan a hacer una exposición. Y no sé si van a hacer la exposición o me van a remitir un informe a mi oficina, si fuera tan amable. Bien, está en trámite eso. Vamos en su momento a darle la respuesta necesaria. ¿Algún otro tema? Si no hay otros temas, vamos a pasar ya entonces a lo que es orden del día. Tenemos en el primer punto de la orden del día un proyecto de ordenanza que establece las disposiciones de aplicación de la ordenanza 387, que constituye y regula las microzonas de valor urbanístico y ejes de aprovechamiento de potencial desarrollo urbano en el distrito de Miraflores. En su origen se había dado la ordenanza 387 y esta tenía que reglamentarse con un decreto de alcaldía, pero hemos visto que hay propuestas que van más allá de una mera reglamentación y por ende esta ordenanza. Ese es el vehículo legal, el ropaje que se requiere para poder tener una norma de esta naturaleza. Sin embargo, han habido algunos cambios al respecto y estamos retirando esto de la orden del día para la mejora de este proyecto que va a ser visto en la comisión respectiva. Entonces vamos al siguiente punto, que es el proyecto de ordenanza que aprueba el reglamento interno de trabajo de los empleados públicos de la Municipalidad de Miraflores. Al debate viene con la aprobación de las respectivas comisiones, pero sin perjuicio a eso ofrezco el uso de la palabra. Si no hay alguien que quiera hacer el uso de la palabra, vamos a proceder a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor, se van a empezar a enseñar de conformidad. Este punto ha sido aprobado por unanimidad. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo del Consejo que acepta la donación otorgada por el señor Conrado Gabriel Aguilar Pantigoso, consistente en el trabajo de fotografía denominada la última cena lonca valorizada en tres mil dólares americanos, o su equivalente a siete mil setecientos noventa y cuatro nuevos soles, destinada para su exhibición en la Municipalidad de Miraflores. Al debate, perdón. Si no hay debate, procedemos a votar. Aquellos miembros que estén a favor, se van a hacer pensar en un señal de conformidad. Ha sido entonces también aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo del Consejo que otorga la llave de la ciudad al maestro Francesco Tonucci en reconocimiento a su notable labor pedagógica, investigadora y científica en beneficio de la comunidad en general, y en señal de amistad y de bienvenida imperecedera a la ciudad de Miraflores. Al debate. Señor Molina. Señor alcalde, si fuera tan amable, como es su pedido, quisiera escuchar un poco sobre el maestro Francesco Tonucci, si fuera tan amable, si nos puede explicar. Para votar a favor y traerle la llave a la ciudad. Sí, cómo no. El señor Francesco Tonucci es un pedagogo y filósofo italiano que tiene un movimiento mundial, del cual Miraflores es parte también desde el año 2003, donde se concibe que las ciudades deben ser medidas con el paradigma de la niñez. Es decir, una ciudad que es buena para un niño, es una ciudad que es buena para un adulto. De ahí que nosotros tenemos un consejo de los niños y de las niñas, y también un consejo de los adolescentes que ya van dejando este estadio de ser niños, con quienes tenemos nosotros una relación de consulta cada cierto tiempo para que esa visión de los niños pueda terminar plasmándose y ayudar a tener una mejor ciudad. Francesco Tonucci ha venido unos días a Lima, invitado fundamentalmente por la Universidad Católica, pero también vinculado a los quehaceres propios de Miraflores. Va a estar el día jueves aquí, está usted invitado a escucharlo en la charla que va a brindar. Y lo que queremos, como un reconocimiento por su calidad internacional, es darle las llaves de la ciudad como un reconocimiento por su labor y además porque es una personalidad de importancia para el distrito de Miraflores. Eso es. ¿Bien? Sí, señor Valareso. Sí, buenos días. Señora, leyendo la línea, hace dos años, si no me equivoco, aprobamos en sesión de consejo el consejo de niños dentro de lo que había creado el señor Francesco Tonucci. Me acuerdo, es más, que fue en el parque Reducto, si no me equivoco, en enero, en febrero, exactamente hace dos años. Sí, de acuerdo. Así que estaría en línea, ¿no? Bien, ¿alguna otra intervención? ¿Alguna otra duda que pudiese existir? Si no la hay, vamos a proceder a votar. Aquellos miembros del consejo que estén a favor, si no van a ser presados en señales de conformidad. ¿Está votando o está o quiere hablar este regidor? ¿Perdón? Bueno, agréguelo, por favor. No, decirles a los regidores, ante todo buenos días a todos los presentes, que el parque de los niños está en el parque Isat Rabin. Ahí se encuentra y fue puesto entre el año 2003 al 2004, justamente con el tema de Ciudad de los Niños, que es lo que el señor Tonucci desarrolla. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora sí procedemos a votar. Si no hay más intervenciones, aquellos que estén a favor, si no se expresan en señales de conformidad. Se ha aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Siguiente punto. Proyecto. Proyecto de acuerdo de consejo que otorga la llave de la ciudad al señor Jacques Roy en reconocimiento a su notable labor como presidente del Comité Olímpico Internacional, en beneficio de la sociedad en general y en señal de amistad y de bienvenida imperecedera a la ciudad de Miraflores. Bien, al debate. Sí, señor Molina. Necesita también una reflexión. Como es apellido suyo, sería interesante que nos haga una explicación, pero para la próxima sería interesante que se acompañe la hoja de vida, porque como esto no se ha visto en comisión, para tener mayor conocimiento. Yo encantado, se lo puedo pasar por correo electrónico, pero son personalidades en ambos casos y más este segundo personaje que está en materia de votación, son personalidades conocidas. Jacques Roy es el presidente del Comité Olímpico Internacional y tenemos la suerte de tenerlo ya en el Perú, está hospedado en el Hotel Hilton. Él va a ser quien va a presidir el máximo evento de Deporte para Todos, que es una convención, la decimoquinta convención de Deporte para Todos, que se realiza aquí en Miraflores. Y como una señal de buena voluntad y de bienvenida, también estamos proponiendo entregarle la llave la ciudad. Sin perjuicio a eso, le vamos a hacer llegar tanto la hoja de vida del señor Francesco Tonucci, como la del presidente del Comité Olímpico Internacional, el señor Jacques Roy. Aquellos miembros que tengan alguna otra duda, podemos aclararla, si no procedemos a votar. Aquellos que estén a favor de esta propuesta, sirvan a expresarla en señal de conformidad. Ha sido también aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la licencia y autoriza el viaje de Teniente Alcalde Carlos Eugenio Alarco Proaño y del señor Hernán Larroza Monge, en su condición de encargado del área de talleres respectivamente, a la ciudad de Ocala, Estados Unidos, durante los días 6, 7 y 8 de mayo del 2013, quienes en representación de la Municipalidad de Miraflores y junto con la participación del jefe de la compañía número 28 de Miraflores, del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, Teniente Brigadier Guillermo Muñoz Tipiani, realicen las inspecciones respecto del vehículo adquirido en la licitación pública número 007-2012-C-MM. Bien, al debate. No habiendo más debate, se procede entonces a votar. Aquellos miembros que estén a favor, síganse manifestarlo. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que autoriza el viaje del jefe de gabinete, Alberto de Belaúnde de Cárdenas, a la ciudad de Mendoza, Argentina, durante los días 15 y 16 de mayo del 2013, a efectos que en representación de la Municipalidad de Miraflores participe en el evento denominado Segundo Encuentro de Líderes y Tecnología, de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Al debate. No hay dudas. Vamos a proceder a votar entonces a aquellos que estén a favor, síganse expresarlo en señal de conformidad. Se ha aprobado por unanimidad. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la licencia solicitada por el Teniente Alcalde Carlos Salarco Proaño por el periodo comprendido entre los días 23 de abril a partir de las 12 horas al 25 de abril del 2013 por motivos personales. Al debate. Si no hay debate, procedemos a votar. A aquellos miembros que estén a favor, síganse expresarlo en señal de conformidad. Se ha aprobado también por unanimidad. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que apruebe la licencia solicitada por el Regidor Luis Silvanano por el periodo comprendido entre los días 23 de mayo al 1 de julio del 2013 por motivos personales. Al debate. No habiendo debate, también procedemos a votar. A aquellos miembros que estén a favor de conceder la licencia al señor Luis Silvanano, síganse expresarlo. Ha sido concedida por unanimidad la licencia. Muchas gracias. No tengo más puntos que tratar, ¿no es cierto? Es todo, señor alcalde. Siendo todo, voy a pedir a los miembros del consejo la dispensa de aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta mañana. Aquellos que estén a favor de esta dispensa, sírvanse expresarlo en señal de conformidad. Ha sido también aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias a los vecinos que nos han seguido a través de las ondas de MiraTV y los invitamos también a estar muy atentos a todas las actividades que vamos a tener esta semana aquí en el distrito de Miraflores. Se levanta la sesión.